Estilócratas, necesitamos hablar con ustedes acerca del coronavirus y por qué debemos actuar ya de inmediato. Amigos estilócratas, esto no es un juego. La información no la estamos inventando nosotros. Lo que escucharán a continuación lo hemos tomado del artículo que tiene el mismo nombre que el video. Su autor es Thomas Pueyo, graduado de la Universidad de Stanford y residente de Silicon Valley. Se dedica, entre otras cosas, a realizar contenido de finanzas. Su artículo ha recibido más de 18 millones de visitas en 48 horas y ya es viral. Consideramos que es responsabilidad de todo estilócrata compartirlo. No te vamos a leer todo el artículo, pero vamos a resumirte las partes más alarmantes e importantes de las predicciones bastante articuladas de Pueyo. Es importante para cualquier estilócratas escuchar la información y propagarla. Solo así podremos detener esta situación verdaderamente alarmante. Créanos, no es amarillismo. Estos son datos. No saquen sus propias conclusiones sobre el coronavirus sin estar verdaderamente informados. Ahora, presten atención. El artículo responde las siguientes preguntas. Te diremos las respuestas y después abundaremos en sus razones. Primero, ¿debemos esperar a tener más información sobre el coronavirus para tomar las medidas drásticas en nuestra vida? La respuesta es no. No debemos esperar más. Dos, ¿qué debemos hacer? Salir de casa lo menos posible, trabajar desde casa si es posible y abastecerlos con lo dispensable para sobrevivir algunas semanas. ¿Cuándo debemos empezar a hacerlo? Hoy mismo. ¿Cuántos casos de coronavirus se va en tu zona? Esto a continuación te lo diremos, pero empezamos con datos que nos deberían preocupar. Primero, un dato para llamarles a ustedes la atención. El coronavirus no es problemático porque tenga una tasa de mortalidad alta, sino porque se propaga mucho más rápido que la gripa y la influenza, y porque no hay equipo médico necesario para su control. La conclusión sí es alarmante y debes conocerla desde este minuto. El coronavirus está yendo hacia ti. Lo está haciendo a una velocidad exponencial, primero gradualmente y luego repentinamente. Esto sucederá en cuestión de días, quizás en una semana o dos. Cuando llegue el sistema sanitario a tu comunidad, va a estar tan saturado que la gente va a tener que ser atendida en los pasillos. El personal sanitario se agotará y algunos de ellos se contagiarán, y posiblemente uno de ellos o algunos de ellos morirán. Habrá tantos pacientes y tan poco equipo médico, que el personal tendrá que decidir entre qué pacientes reciben oxígeno y a cuál es mejor dejar morir. La conclusión es que el único modo de prevenir esta catástrofe es el aislamiento social. No mañana, sino hoy mismo. Y eso es mantener a las personas en sus casas, a tus padres, a tus empleados o a tus alumnos desde ahora mismo. No creas que estás exagerando. No debes preocuparte por lo que piensen los demás de ti o por si estás provocando pánico. Debes tomar medidas serias como las que están tomando en países como Corea del Sur. No esperes a que los políticos decidan por ti. El distanciamiento social que tomes hoy mismo salvará vidas en dos semanas y nadie te va a criticar por ello. Agradecerán que hayas hecho lo correcto y que les hayas invitado a hacer lo mismo. Primera pregunta. ¿Cuántos casos de coronavirus habrá en tu zona? La respuesta es mucho más compleja de lo que aquí te resumimos. El crecimiento es exponencial y si se mantiene en países como Francia, la tasa que está ocurriendo ahora, la situación es verdaderamente preocupante. En Francia, en menos de una semana de menos de 2,000 casos se llega a casi a 14,000. Ahora, haz tus propios números. El virus puede estar en tu sistema 14 días antes de manifestarse, por lo que un paciente con ella pudo haber contagiado a muchas personas antes de ser atendido. Esto quiere decir que cuando un país da a conocer sus cifras oficiales de contagios, en realidad ya hay muchas más personas contagiadas. Si hacemos caso de la matemática de lo ocurrido en China, cuando se registraban de 100 casos de coronavirus, en realidad ya había 1,500 contagios. Pero las autoridades no lo sabían. Solo fueron conociéndolo cuando de pronto fueron apareciendo alrededor de 400 contagios diarios confirmados, aunque realmente ya había cerca de 2,500 diarios. Fue entonces cuando las autoridades decidieron aislar Wuhan. En cuanto Wuhan y otras 15 ciudades quedaron aisladas, pasaron pocos días en que el número de casas llegó a su pico y luego por fin empezó a decrecer. El virus solo empezó a decrecer en China porque tomaron medidas drásticas. En Italia no se hizo caso y su número sobrepasó el de las regiones chinas. La moraleja, hay que empezar a aislarse desde ahora mismo. ¿Qué pasará si no hay contención? Los ejemplos ya los tenemos en Italia o en Washington. Si no hay contención como ocurre en Wuhan, se puede obtener una epidemia de proporciones gigantescas. Washington es como el Wuhan de Estados Unidos. Hasta ayer había 140 casos registrados, lo que sugiere que podría haber más de 1,500 personas infectadas sin saberlo. Recuerde que hay una diferencia entre casos detectados y casos reales. El problema es que solo conocemos los casos detectados. Sin embargo, hay un modelo con el que puedes estimar el número de casos reales según los casos detectados en tu comunidad. En la descripción te dejamos el enlace. ¿Cómo calcular cuántos casos hay en tu comunidad? Primero, debes saber si hay muertes en tu región, dado que se sabe que una persona promedio, si se contagia del virus y no es atendido, puede tardar 17.3 días en fallecer. Entonces, se puede estimar cuándo contrajo el virus la persona a partir de su fallecimiento. Por ejemplo, si alguien falleció el 29 de febrero en tu localidad, eso quiere decir que se contagió el 12 de febrero. Y dado que en promedio por cada infectado confirmado hay otros 100 que no lo saben, eso quiere decir que para el 12 de febrero ya hay 100 infectados, en los cuales uno terminó muriendo. Ahora, usando la media de tiempo en que tardan en duplicarse los casos de coronavirus, que es 6.2 en países que no están tomando medidas extremas como Italia, México o Estados Unidos, eso quiere decir que desde el 12 de febrero esos 100 infectados pudieron haber contaminado a otros 800. En resumen, si hay un muerto por coronavirus en tu comunidad, es posible que ya haya 800 casos reales aproximadamente, aunque la cifra bien podría no ser perfecta, todos apuntan al mismo mensaje. No se sabe cuántos casos reales hay, pero es superior al número oficial. Siguiendo con el ejemplo de Washington, ahí hay 22 fallecimientos. Esto quiere decir que quizá haya ya 16.000 casos de casos reales. ¿Cuántos muertos por coronavirus hay en tu comunidad? En el caso de que no haya muertes aún, de todos modos puedes hacer una estimación del número de contagios reales. Según los datos de Corea del Sur, por cada 86 casos confirmados es probable que haya 600 contagios. Usando los métodos arriba mencionados, se puede calcular el rango de casos de Francia que van de los 50.000 a los 300.000. Esto es entre una o dos órdenes de magnitud más altos de lo publicado oficialmente. Esto se puede comprobar con la comparación oficial de los datos de Wuhan. Cuando ellos pensaban que tenían 444 casos, en realidad tenían 27 veces más, es decir, cerca de 2.000 casos. En la Comunidad de Madrid, con 1.400 casos oficiales y 56 fallecimientos, el número de casos se encuentra probablemente entre los 40.000 y los 140.000. Si crees que esto no es verdad, ¿que es una exageración? Simplemente piensa que España tiene 7 veces más casos que cuando Wuhan se declaró en aislamiento total. Lo verdaderamente alarmante es que con el número de casos que hay registrados en Estados Unidos, España, Francia, Irán, Países Bajos o Suecia, Wuhan, ya estaba en aislamiento total. ¿Por qué en nuestros países no lo estamos? ¿Qué estamos esperando? No lo hagas más tú. Ayúdate y ayuda a la comunidad tratando de aislarte o facilitando el trabajo en casa de los demás. Solo así ayudaremos a controlar la propagación extrema de la epidemia. En un próximo video, seguiremos resumiendo este interesante artículo de Pueyo y te diremos qué hacer cuando los casos de coronavirus se materialicen en tu ciudad y qué es lo mejor que puedes hacer tú para evitar un efecto dramático en tu familia o en tu comunidad. Muchas gracias, estilócratas, y por favor, compartan este video. ¡Gracias!